En estos momentos están criticando duramente al primer Guido Bellido por unas frases ofensivas que habría dicho a la congresista Patricia Chirinos. Si esto es verdad, como lo sostienen algunos testigos, la verdad sería terrible que el primer Bellido haya dicho estas frases. Pero ¿sabes qué me indigna a mí? Gente tan hipócrita que sale a defender a la congresista Patricia Chirinos después de haber ofendido a varias mujeres. Me refiero a personas como López Saliaga. Es decir, ¿ustedes no se acuerdan en la campaña electoral cómo López Saliaga se dedicó a atacar e insultar a varias mujeres que eran periodistas? ¿No se acuerdan cómo López Saliaga llevó nada menos que una mujer como candidata a Congreso que dijo que si las mujeres estudiaban y se desarrollaban intelectualmente, profesionalmente, iban a ser abuelas terroristas? Es decir, esta gente de organización popular que le ha faltado respeto a varias mujeres no tiene autoridad moral para criticar a Guido Bellido. Nosotros sí lo podemos criticar. Nosotros y muchas mujeres que de verdad luchan porque se les respeten sus derechos y están honestamente en contra del machismo. Pero personas como López Saliaga y la gente de organización popular que abiertamente tienen una postura machista propia de su posición conservadora no tienen ni un tipo de autoridad moral para criticar a Guido Bellido ni a nadie que haya cometido ese tipo de expresiones abiertamente ofensivas. Y ahora esta gente sin vergüenza se está aprovechando de esto para atacar al gobierno. Realmente es descarada la actitud de ellos. También es terrible que haya alguien del gobierno que prometió defender los derechos de la mujer que haya tenido ese tipo de expresiones porque estaría siendo inconsecuente. Pero no podemos permitir de que esta gente sin vergüenza que ha agredido a mujeres en campañas electorales que tienen una posición abiertamente machista venga a que dé dársela de personas que tienen toda la autoridad moral para defender a las mujeres cuando en realidad siempre las han ofendido. Entonces tenemos que criticar a Guido Bellido si de verdad dijo eso. Pero tenemos que repudiar a esta gente hipócrita y cínica que ahora quieren presentarse como los defensores de las mujeres cuando nunca han defendido a las mujeres. Es realmente vergonzoso también el papel de la prensa que le da espacio a esta gente que tiene doble arrasero para presentarse como los que defienden los derechos de las mujeres vulnerables. Es realmente terrible como los medios de comunicación le muestran todo su pasado vergonzoso que tiene esta gente de haberle faltado históricamente al respeto a las mujeres. Y ahí no estamos hablando de una discusión interna que nadie vio, sino hay expresiones públicas de López Aliaga faltando al respeto a las mujeres, atacando a las mujeres. Y que los medios y que incluso periodistas que en su momento se solidarizaron con estas mujeres agredidas de la prensa le den espacio a esta gente es realmente terrible. Pero nosotros tenemos todo el derecho de no solamente criticar a Bellido, sino también repudiar a esta gente hipócrita y cínica que, repito, no tiene teoría moral para defender a las mujeres.